Aliyot. Shemot. Ah, bendición, antes de comenzar el Baal Koré, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koré lee la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama Al-Avimá y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torah. El Máftir es la Brajá de la lectura de los profetas. El Máftir es la Brajá de la lectura. El Máftir es la Brajá de la lectura de los profetas. El Máftir es la Brajá de la lectura de los profetas. El Máftir es la Brajá de la lectura de los profetas. El Máftir es la Brajá de la lectura de los profetas. El Máftir es la Brajá de la lectura de los profetas. El Máftir es la Brajá de la lectura de los profetas. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Éxodo, capítulo 21, 1 al 24, 18. Amén. 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 Pero si el buey estuviese avezado a cornear desde ayer y anteayer, tres veces, y se le hubiere advertido al dueño y él no le hubiere guardado, de modo que mataré a hombre o mujer, el buey será apedreado, y su dueño también será muerto. Si le fuere impuesto rescate, pagará por la redención de su vida, conforme a todo lo que le fuere impuesto. Sea que, el buey, haya corneado a un niño, sea que haya corneado a una niña, conforme a esta sentencia se hará con él. Si el buey cornease a un siervo o a una sierva, el dueño pagará treinta ciclos de plata a su amo, y el buey será apedreado. Cuando alguno abriere un pozo y no lo tapare, y cayere allí buey o asno, el dueño del pozo pagará. Dinero, o cualquier valor, dará a su dueño, mas el valor del animal muerto descontará. Si el buey de alguno hiriere el buey de su compañero de modo que muera, venderán el buey vivo y dividirán el dinero, y también dividirán el buey muerto. Mas si se sabía que el buey estaba abezado a cornear desde ayer y anteayer, tres veces, y su dueño no lo guardaba, sin falta pagará buey por buey. Y el, animal, muerto será para el perjudicado, descontando el precio. Cuando alguno hurtare buey o carnero o los degollare o los vendiere, cinco bueyes restituirá por un buey, y cuatro carneros por un carnero. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriese, el que lo hiera no será culpado de homicidio. Mas si el sol hubiere salido sobre él, el que lo hiera y mate será culpado de homicidio, mas si no muere, el ladrón pagará, por su robo, y si no tuviera con qué hacerlo será vendido por su hurto. Si lo que optó fuere hallado vivo en su poder, o cabueyo asno o carnero, con el doble hará restitución. Cuando alguno dejare pastar en un campo o una viña a, su bestia, habiendo soltado a su animal, y este haya pastado en campo ajeno, de lo mejor de su, propio, campo o de lo mejor de su, propia, viña pagará. Cuando hubiere un fuego y, hallando espinas, se consumiere la hafina, o las mieses, o el campo, aquel que encendió el fuego deberá sin falta pagar, cuando un hombre dire a su prójimo dinero o objetos a guardar y fueran hurtados de la casa del tal hombre, si se hallare al ladrón para el doble. Si el ladrón no fuere hallado, el dueño de la casa será presentado ante los jueces para jurar que no han metido su mano en la propiedad de su compañero. En toda cuestión de delito sobre buey, sobre asno, sobre carnero, sobre ropa o cualquier cosa perdida de que alguno dijere, esto es mío, ante los jueces vendrá la causa de los dos. Y aquel que los jueces condenaren pagará el doble a su compañero. Cuando alguno dire a su compañero asno, o buey, o carnero, o cualquier otro animal a guardar, y este muriese, o fuere estropeado, o fuere arrebatado sin que nadie lo viese. Juramento al Eterno se hará entre los dos para verificar si, el depositario, no ha extendido su mano contra la propiedad de su compañero. Y aceptará el dueño, el juramento del depositario, y, este, no pagará nada. Mas si le hubiere sido hurtado, pagará a su dueño. Si hubiere sido destrozado por fieras, tráigalo en testimonio. Por lo que ha sido destrozado sin poderlo salvar, no pagará. Y cuando alguno pidiere, bestia, prestada a su prójimo, y ésta se estropease o muriese, si su dueño no estuviere presente, deberá pagar. Si estuviere presente su dueño, no pagará. Si, el animal, fuere alquilado, su pérdida, se cubrirá con, el precio, del alquiler. Si alguno sedujere a una virgen que no estuviere comprometida, con Kidusín, y se acostase con ella, ciertamente pagará la dote y la tomará sin tardanza por mujer. Mas si el Padre rehusaré absolutamente dársela, él, le, pagará el dinero correspondiente a la dote de las vírgenes. A la hechicera, o hechicero, no la dejarás vivir. Todo aquel que efectuar ecoito con bestia, será muerto irremisiblemente. Aquel que ofreciere sacrificios a los dioses será muerto. Solamente podrá hacerlos al Eterno. No engañarás al extranjero ni le oprimirás. Porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Si los afligiréis y ellos clamaren a mí, yo ciertamente oiré su clamor. Y se encenderán y ira y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Deberás prestar dinero al pobre de entre mi pueblo que habita contigo, y no te portarás con él como acreedor y no le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque ese es su único abrigo, es su vestido para sus carnes. ¿En qué habrá de dormir? Y sucederá que, cuando él clame a mí, yo iré, porque soy misericorioso. No injuriarás a los jueces ni maldecerás al príncipe de tu pueblo. Tu obligación de ofrendar las primicias y tu contribución, al sacerdote, darás a su debido tiempo. El primogénito de tus hijos me darás. De igual manera harás con tu buey y con tu carnero. Siete días estará la cría con su madre, mas el octavo día me la darás. Y hombres de santidad seréis para mí. Y carne destrozada por las fieras, en el campo, o en cualquier lugar, a los perros la echaréis. No darás oído a la maledicencia. No acompañarás al malvado para servir de testigo falso. No seguirás a la mayoría para condenar a alguien injustamente, ni te desviarás de la decisión del juez supremo. Mas te inclinarás a la mayoría, cuando sea justa la condena. Y al pobre no favorecerás, por el hecho de ser pobre, en su pleito. Cuando encontrarás el buey de tu enemigo, osguasno, extraviado, sin falta se lo harás volver. Si vienes el asno del que te aborrece caído bajo su carga, no te negarás a descargarlo, sino que tú ayudarás a descargarlo con él. No torcerás el juicio de la gente pobre en su pleito. De palabra falsa te alejarás. Y al inocente y al justo no matarás, porque yo no justificaré al malo. Y soborno no recibirás, porque el soborno ofusca a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y al peregrino no oprimirás, porque vosotros conocéis el alma del peregrino. Pues peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto. Y seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Mas el séptimo la dejarás de cultivar, de abonar y limpiar, para que coman, de lo que sale por sí mismo, los pobres de tu pueblo. Y lo que ellos dejaren lo comerá la bestia del campo. De igual manera harás con tu viña y tu olivar. Seis días trabajarás en tus quehaceres, mas el séptimo día descansarás para que descansen tu buey y tu asno, y reposen el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho lo observaréis, y el nombre de otros dioses no mencionaréis. Ni siquiera será oído de tu boca. Tres veces al año celebrarás fiestas en mi honor. La fiesta de los ácimos guardarás. Siete días comerás panes ácimos conforme te tengo ordenado, en el tiempo señalado, en el mes de Aviv, primavera, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También, observarás, la fiesta de la siega, Shavuot, que es la de las primicias de tus labores, de lo que hubieres sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha, Sukkot, al fin del año, cuando hayas cosechado, el producto, de tus labores del campo. Tres veces al año se presentarán todos tus varones ante la faz del Señor, el Eterno. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio pascual junto a pan fermentado, ni se dejará el sebo del sacrificio de mi solemnidad hasta la mañana. Los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno, tu Dios. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí que yo envío un ángel delante de ti para guardarte en el camino, y para introducirte en el lugar que te tengo preparado. Guárdate de él y escucha su voz. No le seas rebelde, pues no perdonará vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Pero si oyeres atentamente su voz e hicieres todo lo que yo te ordenaré, entonces yo seré el enemigo de tus enemigos, y oprimiré a los que te opriman. Cuando anduviere mi ángel ante ti y te llevaré al Emóreo, y al Iteo, y al Periceo, y al Canáneo, y al Ibeo, y al Yebuseo, yo los destruiré. No te postrarás ante sus dioses ni les servirás, y no harás conforme a sus obras. Al contrario, los destruirás completamente, a sus dioses, y quebrarás sus monumentos de idolatría. Y serviréis al Eterno, Dios vuestro, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. No habrá mujer que pierda a sus hijos ni que sea estéril en tu tierra. Y haré que se cumpla el número de tus días. Enviaré el terror mío delante de ti y perturbaré a todos los pueblos contra quienes has de ir. Y haré que todos tus enemigos vuelvan la nuca ante ti. Enviaré también a la avispa delante de ti, que eche de tu presencia al Ibeo, al Canáneo y al Iteo. No los echaré de delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta y se multipliquen contra ti las fieras del campo. Poco a poco iré desterrándolos de delante de ti, hasta que te multipliques y puedas tomar la tierra en posesión. Y fijaré tus confines desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río, Eúfrates, porque entregaré en vuestra mano a los habitantes de la tierra, y tú los expulsarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no han de habitar en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque esto sería para ti una celada. Y él dijo a Moisés, Sube al Eterno, tú con Aarón, Nadaf y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os prosternaréis desde lejos. Y Moisés sólo se llegará al Eterno, mas ellos no se llegarán, ni tampoco subirá el pueblo con él. Y vino Moisés y refirió al pueblo todas las palabras del Eterno y todas sus leyes. Y respondió todo el pueblo a una voz y dijo, Nosotros haremos todo cuanto el Eterno ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno, y se levantó muy de mañana y edificó un altar al pie del monte, y, levantó, doce columnas por las doce tribus de Israel. Y envió a los mozos, primogénitos, de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrendas de paces, de novillos, al Eterno. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Y ellos respondieron, Nosotros haremos todo cuanto ha dicho el Eterno, y escucharemos. Y tomó Moisés la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, He aquí la sangre del pacto que ha hecho el Eterno con vosotros, acerca de todas estas cosas. Y subió Moisés con Aarón, Nadaf y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como una obra de piedra de zafiro, y como la visión de los cielos en su limpidez. Mas él no extendió su mano sobre los nobles de los hijos de Israel, los cuales contemplaron la gloria de Dios y comieron y bebieron. Y dijo el Eterno a Moisés, Sube a donde yo estoy, sobre el monte, y estate allí para que te dé las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que tengo escritos en ellas, para que los enseñes. Y se levantó Moisés con su ayudante Josué, y subió Moisés al monte de Dios. Mas a los ancianos les había dicho, Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí que Aarón y Hur están con vosotros. Quienquiera que tuviere alguna cuestión, acuda a ellos. Y subía Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. Y poseó la gloria del Eterno sobre el monte de Sinai. Y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día, él llamó a Moisés desde en medio de la nube. Y era la apariencia de la gloria del Eterno como un fuego devorador sobre la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftaraje de Mías 34, 8, 34, 22 y 33, 25, 33, 26. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Así dice el Eterno. Bendito seas tú, Eterno. Y los dejaron ir libres. Pero después se arrepintieron e hicieron tornar a los siervos y a las siervas que habían dejado ir libres, y los subyugaron como siervos y siervas. Vino pues la palabra del Eterno a Jeremías, diciendo, Así dice el Eterno, Dios de Israel, Yo hice pacto con vuestros padres en el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo, Al principio de siete años, cada uno de vosotros dejará ir a su hermano hebreo que te haya sido vendido y que te hubiere servido seis años, y le dejarás ir libre de ti. Mas vuestros padres no me obedecieron y inclinaron su oído a mí. Y vosotros ahora habíais hecho lo recto a mis ojos, proclamando libertad cada uno a su prójimo, y habíais hecho pacto delante de mí en la casa que lleva mi nombre. Pero luego volvisteis a profanar mi nombre, haciendo tornar cada cual a su siervo y cada cual a su sierva, a quienes habíais dejado ir libres conforme a su voluntad, Y los habéis subyugado para que os sean como siervos y siervas. Por lo tanto así dice el Eterno, vosotros no me habéis escuchado para proclamar la libertad cada uno de su hermano y cada uno de su prójimo. He aquí que yo voy a proclamar la libertad, dice el Eterno, a la espada y a la peste y al hambre. Haré que seáis atemorizados por todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los enemigos a los hombres que han transgredido mi pacto, los que no han cumplido con las palabras del pacto que hicieron ante mí, cuando cortaron el becerró en dos y pasaron por en medio de sus porciones. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los jefes y a los sacerdotes, y a todo el pueblo del país, los cuales pasaron por en medio de las dos porciones del becerró, yo los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Y servirán sus cadáveres de pasto a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y a Cedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia que se ha retirado de vosotros, por causa del faraón, rey de Egipto. He aquí que daré orden, dice el Eterno, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán, y la quemarán a fuego. También a las ciudades de Judá convertiré en una desolación, de modo que no haya habitantes en ella. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras Amén, en piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias Resumen de la Parasá El pueblo judío recibe una serie de leyes concernientes a la justicia social. Entre los temas tratados se encuentran El trato correcto a los sirvientes judíos Las obligaciones del marido para con su esposa El castigo en que se incurre por golpear a personas y por maldecir a los padres, los jueces o los líderes La responsabilidad financiera del individuo tras haber causado daños físicos a algún individuo o a su propiedad, tanto sea que el daño fue causado por uno mismo o bien por alguna de sus propiedades animadas o inanimadas, o por un peligro que uno creó El pago por robar o por no retornar un objeto que fue aceptado con la responsabilidad de cuidarlo El derecho a la defensa propia de una persona que está siendo robada Otros temas incluyen La prohibición de la seducción, la práctica de la magia negra, la bestialidad y los sacrificios a ídolos La Torah nos advierte que debemos tratar al converso, a la viuda y al huérfano con dignidad, y que debemos evitar mentir El préstamo de dinero a interés está prohibido, y los derechos sobre objetos colaterales son limitados El pago de obligaciones al Betamikdash no debe ser retrasado, y el pueblo judío debe ser santo, aún con respecto a los alimentos La Torah enseña la manera correcta en que se deben comportar los jueces en los procedimientos de la corte Se especifican los mandamientos de Shabbat y el año sabático Tres veces al año Pesaj, Shavuot y Suco debemos ir al templo La Torah concluye su listado de leyes con un mandamiento de Kashrut no mezclar leche con carne Dios promete que va a conducir al pueblo judío a Israel, ayudándolo a conquistar las naciones que viven allí Prometiendo que, si cumplen con sus mandamientos, traerá bendiciones a la nación El pueblo promete hacer y escuchar todo lo que Dios dice Mosé escribe el libro del pacto, y lo lee al pueblo Mosé asciende a la montaña durante cuarenta días para recibir las dos tablas de la ley Comentarios a la Parasá Subieron Mosé, Aarón, Nadaf y Abiru y setenta de los ancianos de Israel Ellos vieron al Dios de Israel, y bajo sus pies había la semejanza de un ladrillo de zafiro Y su pureza era como la esencia de los cielos Verso 24, 9, 10 Querido diario, ayer me pasó algo muy raro Ayer era Simjar Torah, la fiesta en que nos regocijamos junto con la Torah Tal como se dieron las cosas, terminé celebrando la fiesta en Tikvatsion, una ciudad israelí típicamente corriente Las descascaradas fachadas grises atestiguan que esta ciudad no ha de convertirse en otra pequeña New York, o en otra Tel Aviv Sea como fuere, ayer me dirigí hacia la sinagoga municipal de la ciudad para celebrar Simjar Torah La verdad es que no había mucha gente No es una ciudad religiosa A decir verdad, la mayoría de los que allí había rondaban cerca de los setenta y ochenta años Y la mayoría había venido a Israel después de la guerra La mayor parte había estado en los campos de concentración El motivo por el cual escribo todo esto es porque allí ocurrió algo muy pero muy raro Todos estaban bailando con los Sifre y Torah, rollos de la Torah, como en cualquier Simjar Torah Cantando y bailando y haciendo mucho ruido Brindándole Jaim Y de pronto, cesó el cantar y el bailar Todos se quedaron mudos La sinagoga en silencio Uno de los viejitos fue detrás del arca sagrada Y sacó una tabla de madera de cerca de un metro y medio de largo Y la puso en el suelo en medio de la sinagoga Lentamente, como si hubieran sido convocados a cierto rito atávico Todos los ancianos miembros de la sinagoga Les entregaron sus rollos de Torah a los jóvenes Y silenciosamente comenzaron a dar vueltas alrededor de la tabla Que había en el suelo una vuelta y otra vuelta más Silencio absoluto Todo finalizó en cuestión de minutos De la misma forma mecánica en que había comenzado, así terminó La sinagoga retornó a la típica escena de Simjar Torah Como si no hubiera pasado nada Los niños en los hombros de los padres Agitando banderas, cantando y bailando Cuando el hombre que había sacado la tabla Volvió a salir de detrás del arca sagrada Tras devolverla a su sitio Le pregunté qué era lo que acababa de presenciar Y esto fue lo que me dijo En la guerra, estuvimos todos juntos en el mismo campo de concentración Por milagro, alguien logró entrar de contrabando un Sefet Torah Era justo antes de Simjar Torah Teníamos muchísimo miedo de que lo encontraran los nazis Y Mag Sheman Por eso levantamos el suelo de madera Y lo escondimos debajo de las tablas del piso Cuando llegó Simjar Torah Los nazis estaban por todas partes Deben haber sabido que estaba por pasar algo No podíamos de ninguna forma arriesgarnos a sacar la Torah de su escondite Y además teníamos miedo de que el guardia nos oyera si hacíamos mucho ruido Así que simplemente nos pusimos a dar vueltas y más vueltas Alrededor del sitio donde estaba oculta la Torah Una vez entraron Y nosotros hicimos como si estuviéramos yendo a las literas o a la puerta Hasta que se fueron Y entonces seguimos dando vueltas Por eso, ahora, cada año Conmemoramos aquel Simjar Torah del campo de concentración Tal como acaba de ver Al final de la parasa de esta semana La Torah describe un ladrillo de zafiro En la época en que el pueblo judío fue esclavo Ese ladrillo se encontraba delante de Asen Ese ladrillo era un recordatorio del sufrimiento Que pasaron cuando construyeron las ciudades tesoro de Egipto Con ladrillos de mortero La esencia de los cielos se refiere a la luz Y la alegría ante Asen que hubo cuando fueron redimidos Cada vez que la Torah describe los rasgos de Asen Es para que tratemos de imitarlos Inclusive cuando se reveló la esencia de los cielos Inclusive en la luz y la alegría de la redención El ladrillo de zafiro del sufrimiento seguía presente Al acordarnos de nuestro sufrimiento en el pico de nuestra alegría Percibimos una dimensión absolutamente nueva de la felicidad Y así podemos comprender a un nivel más profundo Todo el bien que el Todopoderoso nos concede Y agradecerle con todo el corazón Ojo por ojo Verso 21-23 La estrella de la película Dos milésimo primero Odisea del espacio Era una supercomputadora esquizofrénica Llamada AL Computadora algorítmica programada en forma heurística En ese entonces Se decía que el nombre de la computadora Aludía a la empresa IBM Porque si tomamos las letras AL Y las reemplazamos por las letras Que las siguen en el alfabeto Se forma la sigla IBM En realidad AL es un pálido plagio del original Nuestros sabios nos enseñan Que cuando la Torah dice Ojo por ojo Significa que si una persona Deja ciega a otra Tiene que pagarle una compensación financiera No significa que se lo castiga Dejándolo ciego a él A eso apunta la Torah La traducción literal de la frase Ojo por ojo Es ojo bajo ojo ¿Por qué la Torah Emplea tan inusual expresión? En el alfabeto hebreo Las letras que siguen A las letras de la palabra Ain ojo Forman la palabra Kesef dinero En otras palabras Si tomamos las letras hebreas Que están bajo la palabra ojo Se obtiene dinero Por eso El ojo que está bajo el ojo Es el dinero La recompensa financiera Es el ojo que está debajo del ojo El gaón de Vilna Cuando un hombre robaré Verso 21 37 Los judíos no son perfectos Pero su estadística delincuente Es muy baja Y cuando los judíos comiten un delito Suelen hacerlo en secreto No abiertamente El asalto es insignificante Estadísticamente hablando Entre los judíos Mientras que los delitos profesionales Tales como el desfalco Y el fraude fiscal Ocurren con más frecuencia ¿Por qué? La Torah afirma Que el ladrón que roba Ocultándose Se vende en su robo Mientras que el ladrón Que va a robar Con desfachatez No se vende La esencia del pueblo judío Es que no solamente Son el pueblo eterno Sino que además Son el pueblo interno Los judíos Pertenecen al mundo Del adentro El mundo de la libertad Es por eso Que debían ser redimidos De Egipto Pues A un nivel místico No forman parte Del mundo del cautiverio El mundo de la fuera El ladrón que roba Al descubierto Ciertamente comete un delito Mas no usa Ni distorsiona Esa elevada Y singular cualidad Del pueblo judío Pero el que roba En secreto Engañando en sus impuestos Por ejemplo Está malversando Esa elevada cualidad Que constituye La esencia del pueblo judío El mundo de la libertad El mundo del adentro Shem Mishmuel Verso 21 1 Y estos son los juicios Que expondrás ante ellos Los juicios Muchos afirman Que las leyes de la Torah Inclusive el decálogo Están ya dictadas Por la inteligencia Del hombre Que es un don de Dios Sin que tengan Que ser específicamente Ordenadas Aquí se nos presenta El aspecto único De la Torah En relación A los códigos legales De todos los tiempos Reyes y gobiernos Condicionaban estas leyes A la responsabilidad De la sociedad A la obediencia Al Estado A la censura De la propia conciencia humana O para usar una expresión De Kant Al imperativo categórico Más cuantas veces Estas leyes Perdían su fuerza Cuando se violaba La obediencia Al Estado O flaqueaba La conciencia del hombre Atribuyendo el fundamento De estas leyes A la responsabilidad Del hombre Frente a Dios Y no tan solo Ante su conciencia Moisés pudo asegurar Su cumplimiento total En todas las circunstancias Y en todas las épocas La trasgresión De un mandamiento De la Torah No es tan solo Un crimen Contra la conciencia O contra el Estado Sino también Un pecado religioso Contra Dios Y si una persona Cumple realmente Los cinco primeros Mandamientos Difícilmente Podrá transgredir Los cinco últimos El decálogo Está compuesto De preceptos Religiosos Morales y sociales Pero la Torah No hace diferencia Entre ellos Significando que Toda trasgresión A los preceptos Morales y sociales Se considera también Un pecado religioso Verso 21 2 Cuando compres un siervo hebreo Seis años te servirá Mas el séptimo Saldrá libre de balde Un siervo hebreo La ley de la esclavitud No tiene ya aplicación Entre los israelitas Verso 21 24 Ojo por ojo Diente por diente Mano por mano Pie por pie Ojo por ojo Según el Talmud El legislador No quiso decir En realidad Ojo por ojo Etcétera Y aquí vamos a dar Dos ejemplos Para demostrar Que su aplicación No es siempre posible Suponiendo que Simón tenga Solo un ojo Y que en una pelea Con Rubén Este se lo saque Quedando aquel Completamente ciego No se haría justicia Sacando un ojo A Rubén El castigo Sería insuficiente Puesto que cegó Completamente A un hombre Y él no quedó ciego Veamos el caso contrario Simón Que tiene un solo ojo Saca un ojo A Rubén Si para castigar A Simón Se le saca Su único ojo Quedará ciego Con lo cual El castigo No tendrá proporción Con el delito Ya que Simón No cegó Completamente a Rubén Por consiguiente Esta ley Llamada del Talión No tiene el sentido Que se le atribuye Sino que es una cuestión De daños y perjuicios Que el damnificador Sufre o paga Según el criterio De los jueces Ver más pruebas En el Talmud Babacama 85 Verso 21 Mas si el sol Hubiera salido Sobre él El que lo hierra Y mate Será culpado De homicidio Mas si no muere El ladrón Pagará Por su robo Y si no tuviera Con qué hacerlo Será vendido Por su hurto Si el sol Hubiera salido Sobre él Esto significa Si fue claro Como el sol Que el ladrón No vino No vino con intenciones De matar Como en el caso De un padre O una madre Que entrarán En casa De sus hijos Para robar O viceversa Pues se supone Que ellos No los matarían Verso 22 3 Si lo que optó Fuere hallado vivo En su poder Oca buey O asno o carnero Con el doble A la restitución Oca Buey Asno o carnero El miraj Yalkut 343 Explica que hay otra clase De robo Que se considera Tan grave Como robar un buey Un asno O un cordero Es el de mostrar A alguien Una amistad simulada Por interés Conviar a alguien A comer Cuando se sabe De antemano Que no va a aceptar Ofrecer regalos Sabiendo que van a ser rehusados Hacer creer A un huésped Que se sirve En la mesa Un buen vino En su honor Cuando de todos modos Iba a ser servido Etc Verso 22 15 Si alguno sedujere A una virgen Que no estuviera Comprometida Con Kidusim Y se acostase Con ella Ciertamente pagará La dote Y la tomará Sin targanza Por mujer Que no estuviera Comprometida Es posible consagrar Para sí a una mujer Por medio de las ceremonias De Kidusim O sea Dando a la mujer Un objeto de plata O de oro Por valor de una peluta Antigua moneda De poco valor En presencia De dos testigos Y pronunciando Las palabras Quedas consagrada Para mí Con esta plata Hubo oro De acuerdo Con la ley De Moisés E Israel Ella queda Formalmente casada Aún sin relación Conyugal Para la cual Se necesita Otra ceremonia De bendición Nupcial Verso 22 16 Mas si el padre Rehusaré Absolutamente Dársela Él Le Pagará El dinero Correspondiente A la dote De las vírgenes La dote De las vírgenes La dote Correspondiente A la virgen Era de 50 Siglos De plata Verso 23 5 Los jueces Los jueces O cualquier otra Alta personalidad El Shulhan Aruj Código legislativo Israelita Tiene un capítulo especial Intitulado Obligaciones para con los animales Pues es una prescripción De la ley La que determina No causarles mal Tzarba Aleja Y de Horaíta Shabbat 154 Las sociedades Protectoras de animales En todos los países Del mundo Se inspiraron Sin duda En este precepto Verso 23 9 Y al peregrino No oprimirás Porque vosotros Conocéis el alma Del peregrino Pues peregrinos Fuisteis en la tierra De Egipto Al peregrino En la época En que Israel Formaba una nación Independiente Este precepto Era sagrado Para todo israelita Aún más Hoy que conocemos Mejor el alma Del extranjero La Torah nos obliga A tratar al Ger Peregrino Y extranjero Como a uno mismo Levítico 29 34 Y números 15 15 16 Cuando un israelita Comparece con un Ger ante el tribunal El juez no debe Hacer pesar la báscula En favor del israelita Deuteronomio 1 16 En la época Bíblica El extranjero Se beneficiaba De toda asistencia Social establecida En favor De los israelitas Necesitados Levítico 19 9 10 Y Deuteronomio 24 19 21 Considerando La gran importancia De esta obligación La Torah repite 36 veces El precepto De respetar Y amar al extranjero Verso 23 19 Los primeros frutos De tu tierra Traerás a la casa Del eterno Tu Dios No cocinarás El cabrito En la leche De su madre La leche De su madre No cocinarás El cabrito En la leche De su madre Capítulo 23 19 El exegetar Así nos dice Que la palabra Get Cabrito Significa también Corderito Y becerro Esta prohibición Fue repetida Tres veces En la Torah Una para prohibir Comer carne Con leche O sus derivados Otra para prohibir El aprovechamiento De esta mezcla Y la tercera Prohibiendo cocinar Estos dos alimentos Juntos Talmud Pesajín 26 Jolín 1 15 Este precepto Pertenece a la categoría De las leyes Denominadas Jukim Que definen Los preceptos Cuyas razones No nos fueron reveladas Maimonides Ve en este mandamiento Un precepto De higiene Ybnetra Un precepto De piedad A Barbanel Escribe que los pueblos Idólatras antiguos Lo hacían Y los israelitas No debían imitar Sus costumbres Verso 23 20 He aquí que yo envío Un ángel delante de ti Para guardarte en el camino Y para introducirte En el lugar Que te tengo preparado Un ángel Según algunos exegetas Se trata aquí Del propio Moisés Pero otros rabinos Opinan que es el ángel Llamado Metatrón Verso 23 28 Enviaré también A la avispa Delante de ti Que eche de tu presencia Alíbeo Alcanáneo Y Aliteo La avispa Género de insecto volátil Que atacaba particularmente A los ojos Inyectándole su veneno Y causando la muerte Talmud Sota 36 Verso 24 7 Y tomó el libro de la alianza Y lo leyó en presencia del pueblo Y ellos respondieron Nosotros haremos todo cuanto ha dicho el eterno Y escucharemos El libro de la alianza El libro de la alianza Comprendía el relato del génesis Hasta el decálogo Y escucharemos Primero declaramos cumplir sus órdenes Incondicionalmente Y después atenderemos a sus palabras Verso 24 11 Mas él no extendió su mano Sobre los nobles de los hijos de Israel Los cuales contemplaron la gloria de Dios Y comieron y bebieron Los nobles Nadaz Abiu y los ancianos Comentarios Si no por mi pacto día y noche No hubiera establecido las leyes de los cielos y la tierra Las leyes de la naturaleza son universalmente aceptadas como hechos incontrovertibles Pero como la naturaleza funciona es una causa de investigación y especulación La ciencia trabaja constantemente para ofrecer más y más explicaciones sofisticadas de los fenómenos Y revelar los secretos de la naturaleza Pero nadie estaría en contradicción con las realidades de la naturaleza Basadas en la falta de entendimiento preciso de la ciencia sobre estas realidades Como la naturaleza La Torah es una realidad inalterable e incontrovertible Nosotros debemos trabajar constantemente para entender sus misterios La Torah es mi pacto día y noche que necesita ser como las leyes del cielo y la tierra Hechos que no están aclarados en el intelecto del hombre Pero son considerados como conceptos fundamentales eternos Que el intelecto solo necesita buscar para alcanzar y entender Rav Shinson Rafael Irsch Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat Amabdil Ben Kodesh Lejoler Que hace una distinción entre lo sagrado y lo secular Quien ofrece cemirot en la noche Cuando algo que pasa no es lo que esperamos Ya que frecuentemente estamos tentados a pensar de esto que es malo Pero en realidad es para nuestro beneficio Merece ser cantado La noche es una alusión a esas situaciones que parecen ser muy negras y malas Con la salida de Shabbat Donde disfrutamos un poco del sabor del mundo venidero Retornamos a las dificultades del mundo en el que vivimos Adopor Rabino Yaacov Asher Sinclair de la organización Orsomayach de Israel y Monsei Editado por el Morel y Yau Bayona Director de Shalom Averdim, Monsei, New York Correos Correos Eliyau Bayona ArrobaMail.com CopyRibs CopyRibs Shalom Averdim Org, Monsei 10952 New York